Estamos con Gabriela Fitchman, la acaba de ganar a María Guipo Sotelo por 6-2, 6-3 por el torneo de Shangai, primera ronda. Bueno, contanos cómo fue el partido, Gaby, cómo lo viste a tu contrincante, cómo tuviste vos en la cancha. Siempre con Chris hacemos muy lindos partidos, son muy entretenidos, son partidos de ida y vuelta. Ella tiene golpes muy fuertes, muy firmes, porque le pega a dos manos, tanto de drive como de revés. Y hoy ella estuvo un poquito más errática, creo que ahí fue la clave con el cual gané en 12 corridos. Pero bueno, siempre nos divertimos, muy buena onda dentro de la cancha. Chris es una dama dentro de la cancha, así que estuvo lindo. Vos viste un poquitito y era un partido peleado. Un partido peleadito, hubo momentos en que los dos se respondían, hubo una parte en que los dos llegaban y en un momento le ganaste el punto. Sí, puntos súper peleados. Exactamente. Nos movíamos por toda la cancha, yo siempre trato de moverla mucho para los dos lados, por el tema del drive y revés a dos manos. Habrá una parte donde te confiaste con el saque de tu rival que quedaste como... Ay, sí, una plata cortita que me tiró ahí y bueno, había sido punto de ya. Pero sí, siempre nos divertimos un montón, es un placer jugar contra ella y lindos partidos hacemos, muy lindos. Bueno, saludos para quién? Saludos para muchas personas que sé que siguen mi carrera por Facebook, para el Brasil que me confesó que me seguían, me veían mis resultados. Y bueno, tengo también ahí una echada que le voy mandando por mensajito como voy en el partido y que me alienta, así que para vos también. Una movida muy grande. Sí, sí. Bueno, Gabi, felicitaciones y nos veremos pronto. Está bien, gracias. Chao.